Todo está preparado para la primera reunión que sostendrá la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Esta está estipulada para las 9 de la mañana con 35 minutos en el Palacio Nacional de la Cultura. Lo hemos estado mencionando, ¿cuáles son los temas de prioridad a abordar? Sería ya directamente economía, desarrollo económico, también seguridad en las fronteras y temas de corrupción. Estos son los temas a abordar principalmente, pero a las 10.45 se espera que pueda tomarse ya la fotografía oficial con los mandatarios y a las 11.35 la declaración conjunta del presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidenta Kamala Harris. Posteriormente, la vicepresidenta de Estados Unidos va a tener otras dos reuniones privadas donde tendrá acercamientos con representantes de sociedad civil, la cual se va a realizar en la Universidad del Valle de Guatemala, ubicada en las horas 15 de la ciudad capital. Así que nosotros ya le estamos dando estos rasgos generales, pero vamos a establecer comunicación ahora mismo con el periodista Juan Pablo Garrido, quien le está dando seguimiento a todo esto. Juan Pablo, vamos a enlazarnos rápidamente. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué novedades nos tienes? Te escuchamos. Gracias, buenos días. Información que podemos actualizar esta mañana de lunes. Como ustedes pueden apreciar, hemos logrado ya ingresar al Palacio Nacional de la Cultura, donde se estará realizando esta reunión bilateral entre el presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Lo importante es señalar que la agenda oficial para la reunión bilateral de este lunes inicia a las 9 de la mañana con el recibimiento de la vicepresidente de Estados Unidos en el Palacio Nacional de la Cultura. De 9.30 a 11 horas se tiene programada la reunión bilateral entre la vicepresidente de Estados Unidos y el presidente Alejandro Yamatei. A las 11 de la mañana se tiene programado el saludo y fotografía oficial de las máximas autoridades de los Estados Unidos de América y Guatemala. Importante es señalar que para esto se tendrá acceso a fotógrafos y camarógrafos acreditados en el patio de La Paz y para las 11.15 a 12 del mediodía se tiene programada la declaración conjunta, la cual estará realizando el presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidente Kamala Harris. Como ustedes pueden apreciar a mis espaldas, es donde estarán presentando los discursos ambos funcionarios de gobierno. De momento es la información que podemos actualizar en Cámara José Luis de León. Regreso a Estudios Centrales, buenos días. Así teníamos entonces ya la información de la agenda prevista que se tiene para hoy lunes 7 de junio, sí, lunes 7 de junio, donde ya la vicepresidenta de los Estados Unidos va a reunirse con el presidente Alejandro Yamatei. Así tiene usted la información y por supuesto a las 11.30 para brindarse una conferencia de prensa. Gracias, Juan Pablo Garrido. Tómenlo en cuenta que hay cierres viales, así que tome las precauciones necesarias, sobre todo si usted se dirige en zona 10, en la zona hotelera, y también podría estar laborando en varias instituciones de zona 1. Cierres vehiculares, por favor, mucha precaución.